¡Qué barbaridad! ¡Disfrútenlo! ¡Estamos viendo historia! ¡Estamos viendo historia! ¡El atletismo en Valencia! ¡Es espectacular! ¡Vaya regalo! ¡Hay que ponerse en bien para decidir! ¡28.45! ¡Pero madre mía! ¡Qué es esto! ¡Qué barbaridad! ¡Otra mujer por debajo de 29! ¡Con 29 en la misma carrera Choli! ¡Es espectacular! ¡Es imposible describir esto! ¡Es imposible describir esto! ¡Récord del mundo y dos mujeres! ¡Propiedad de la historia por debajo de 29 minutos! ¡Espectacular! ¡Dos de una tacada! ¡Madre mía! ¡28.44! ¡Acne Jevet! ¡Acabamos de ver correr a una mujer un 10.000! ¡A 2.52! ¡Oh! ¡De media! ¡Espectacular! ¡Madre mía! ¡Vaya carrerón!